¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Chicor y una historia pintoresca. Vamos a continuar por aquí y vamos a pasar de capítulo. Estábamos en el capítulo 5, habíamos vencido a mí, me había vencido a mí misma. Así que pues vamos a ver qué nos ocurre hoy. Supongo que tendremos que ir a ver a la reina drosera, que es la que nos encargó que nos fuésemos ahí. ¡Despierta, pizza! Tu vínculo con el pincel se refuerza. Supongo que me darán el poder de subir por paredes porque si no uno puede salir de aquí, básicamente. Venga, ya puedo subir por paredes. Está bien eso. Venga. A ver qué me cuentan. ¿Te has hecho cargo de esa maraña negra? Sí. Ajá, el caso es que, a decir verdad, nada parece haber cambiado ni mucho menos mejorado. O sea que muchas gracias por la ayuda. Igual quieres hablar con la reina antes de desaparecer. Vale, sí. Jolines, o sea, yo he hecho lo que estaba en mi mano. ¿Qué queréis que os diga? Hola, reina drosera. ¿Habéis podido echarles un ojillo ya a esas raíces, Cielin? Sí, claro. Claro. Y sin embargo, ahí siguen. Ahora que lo pienso, cada vez que me adentro en uno de los árboles siniestros, nunca desaparece. Tan solo se cierra. Ah. Entonces diríamos que necesitáis hallar el auténtico origen de todas las raíces. Aunque esas plantas crecen aquí agresivamente, no son sino el síntoma de un problema mayor. Y esa ha de ser la única manera de librarnos de ellas. Es el auténtico origen de todas las raíces. ¿Y eso dónde puede estar? Y no es como vamos a saberlo, Cielin. Pero ha de ser en algún lugar de vuestra superficie. Contamos con vos. Nos alegra volver a recibir a quien maneja el pincelillo. Las visitas del artífice son tan escasas. Y a decir verdad, la última que conocimos... No era ni la mitad de adorable. Nuestro reinado ha sido muy, 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 muy largo. Mientras vosotros, pequeños artífices, cambiáis constantemente. Es muy triste. Se os echa de menos. Hubo un tiempo en que no os vivíamos en la superficie. Hace ya largo tiempo. Éramos más pequeñas entonces. Las cosas eran sencillas. Recordamos el sol cálido y brillante. Recordamos la aparición del pincel y su artífice original con sus fascinantes colores. Ah, hermosos recuerdos. Nadie me dice nada más. Vale, pues no tengo ni puñetera idea de dónde tengo que ir. Maravilloso. Qué vida más guay, oye. Voy a ver... Sí, o sea, voy a llamar por teléfono, ¿vale? Porque no quiero perderme. Entonces vamos a llamar a casa y que me digan dónde tengo que ir ahora. A ver. Tienes que ir al auténtico origen... Eso ya lo sé yo, mamá. Vale, tío. No, que me digan algo más. Pásamelo, que quiero saber. A ver. A la torre artífice de Entremes. Vale. Gracias, papá. Vale, pues tenemos que volver a la torre artífice. Realmente no sé por dónde se sale de aquí ni nada de nada, pero... Todo va bien. Tendría que haberme marcado el camino, en realidad. Supongo que por aquí. Encima del rancho. Realmente, atravesar la cueva, vale, sí. Mira, ahora puedo ir por aquí. Que supongo que será algún tipo de atajo. Gruta del rancho. A ver, acceso a la superficie o para bichos. Espérate, a ver. ¿Dónde estoy? Yo estoy ahí. Vale, tengo que ir a Entremes. Voy a intentar ir por aquí. Bueno, pone solo para bichos, pero yo que sé. Ah, mira. No quería pintar ahí. Quería pintar aquí. Ah, mira, pero es que puedo... Puedo pintar aquí. Y tirar por aquí para arriba. Mira un peque. ¿Me quieres decir qué es esto? Ah, mira, ya puedo ir por ahí. Vale. ¡Jolines! ¿Qué pasa? Ah, hola, pizza. Te he estado buscando por todas partes. Esto, la torre artífice de Entremes está... Ahí pasa algo raro. A ver, que igual no es urgente ni nada, pero... Mejor si te lo miras. Cuando puedas. ¿Vale? Yo me vuelvo a mi casa. Vale. Pues me voy a la torre Entremes. ¿Qué podría pasar? Cenas. No quiero ir a cenas. O sí, quiero ir a cenas. Igual sí que quiero ir a cenas. Sí, sí que quiero ir a cenas. Sí que quiero ir a cenas. Y de... Puedo saber dónde estoy. Aquí. Y de cenas Entremes. Sí, he venido por aquí, sí. Vale, ruta de los caldos. Ah, vale, que no está pintado. ¡Ah, jolín! Que digo, no me deja... Vale, es que no veo muy bien la pintura, vale. Jolines. Tuna del mordisquito. Y por aquí llegó Entremes, vale. Vamos a ver qué pasa en la torre del artífice. Anda. A ver. Si yo me apaño de dónde está la torre del artífice. Creo que hacia aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mala pinta! La torre está por aquí, para arriba. Eh. ¿Chicori? ¿Me oyes? ¿Estás bien? O sea, supongo que no. Chicori, está pasando una cosa terrible. El bosque negro está brotando por todas partes. Y ahora se parece también con mi voz y mi rostro. Aquí no estás a salvo. Por favor, tienes que salir. ¿Chicori? ¿Estás...? Oh. La puerta está abierta. Pues vamos para adentro. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mala pinta! ¡Chicori! Mira, tiene ahí mi cuadro puesto. ¡Chicorita! ¿Dónde estás? ¡Chicori! ¡Chicori! ¡Qué horrible está pasando! ¡Qué horrible está pasando! ¡Lo que está pasando soy yo! ¡Te lo dije! Todo procede de mí. Estoy rota y no tengo arreglo. De eso no puedes salvarme. Cuanto antes me abandones. Mejor para ti. ¡Chicori, no! ¡Chicori, no! Nada de eso es cierto. La última vez en la oscuridad vi... ¡Me estás escuchando! Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. Todo. ¡Chicori! ¡Chicori a pegarnos con ella! ¡Tranquila, Chicori bonita! Todo está bien. Es que no sé dónde está. O sea, no sé dónde está para poder golpearla. ¡Ay, mamá! ¡Chicori, por favor, escúchame! Esta oscuridad no es solo tuya. Ahora se parece también con mi cara y mi voz. Tiene que ser otra cosa. Entonces, ¿por qué apareció cuando yo tenía el pincel? ¿Por qué desaparecieron los colores? ¿Acaso crees que lo hiciste tú? No, pero... Deja de intentar justificarme. Mi etapa entera como artífice fue un gran error. Lo único que hice bien... Fue pasártelo a ti. ¡Por favor, olvídate de mí! Lo único que haré será empeorar las cosas. ¡Que no, Chicori! Venga, Chicori. ¡Chicori! Tranquilita, ¿eh? ¡Uh, que me pisa! No puedo parar de moverme. ¡La Virgen! ¡Pero qué es esto! ¡A ver! ¡Es que no la puedo golpear! ¡Chicori, ¿acaso crees que el manejo el pincel mejor que tú? Pues claro. Pero... Cuando te vi allí, en el pantano... Dijiste que te arrepentías de haberme lo dado. Me arrepiento de un montón de cosas. Lo siento. Lo siento muchísimo. No sé por qué dije algo tan estúpido. Otro error. Solo traigo problemas. ¿Cómo es que no te alejas de mí de una vez y para siempre? ¡Chicori! ¡Chicori! ¡Confía en mí! ¡Soy tu amiga! ¡Madre! ¡El amor hermoso! ¡No me piséis! ¡Ay, Dios! ¡No, Chicori! ¡No, no, 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 no! ¡Chicori, Chicori, Chicori! ¡Todo está bien! ¡Todo saldrá bien! ¡Chicori! ¡Vete! ¡Estás mejor sin mí! Todos estos problemas proceden de mí. ¡Me importa un cuerno de dónde procedan! Yo no puedo enfrentarme a todo en solitario. ¡Te necesito! ¡Y no te abandonaré! Así que deja de repetirlo. ¡Por favor! ¡No me voy a ir a ninguna parte! ¡Estoy aquí! ¡Cálmate! ¡Respira! Tío, me da mucha penica, Chicori. ¡No puedo más! ¿Tú... ¿Te viste allí dentro? Sí. Hablaba como si fuese yo. Y dijo cosas que yo estaba pensando. O sea que algo vino de mí. Pero si vino de ti... Y también de mí... Entonces es algo que tenemos en común. Tiene que ser... El pincel. ¡El pincel! Cuando manejaba el pincel... Era como si estuviese conectado conmigo. Conforme crecía nuestro vínculo... Podía hacer más cosas para teñir y moldear la realidad. Pero... Me pregunto... ¿Qué más hizo en realidad? Pizza. Lamento mucho, muchísimo todo lo que oíste en el pantano. Esa no es quien quiero ser. Cuando la podredumbre me habla... Es como si mis inseguridades se apoderasen de mí. Me recuerdan cada pequeño error que he cometido y... Chicori, tú estás muy por encima de todo eso. Me duele oírte hablar así de ti misma. Te... Te perdono. Solo quiero ayudarte. Bueno... Más que eso... Quiero que seas mi amiga. Pensaba que a estas alturas me odiarías. Pensaba que tú me odiabas a mí. Lo siento mucho. Te he dejado este enorme marrón. Necesito ser mejor persona. Lo voy a intentar. Pero necesito que manejes tú el pincel. Vale. Vale, pues gente. Se acabó el capítulo. O sea, vamos a dejarlo por aquí. Vale. Porque pues es un capítulo entero de juego. Así que lo dejamos por aquí. Y... Y el próximo día seguimos con las pruebas artífices. Espero que os haya gustado mucho. Disculpad que sea tan cortito. Pero bueno, pues así ha sido el capítulo. Y nada. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!